Precisamente con la presencia de autoridades pro-provinciales, intendentes de distintas comunidades de la región albigasta, estuvo el intendente de la ciudad de Frías, de San Pedro de Guasallán, de TAPSO, el intendente de la Valle del sector Catamarca, muchísimas autoridades provinciales que llegaron para compartir junto al público de la Valle estos 126 años de vida institucional. 126 años desde que nació este pueblo que creció, al igual de muchos de esta región, a la vera de la vía del ferrocarril en aquel entonces Central Norte, hoy en la Nicaragua Sociedad Anónima. El acto central se realizó precisamente en horas de la tarde y participaron varias instituciones en el desfile institucional y escolar para conmemorar precisamente los 126 aniversarios de la localidad de la Valle. Hubo importantes anuncios durante la jornada en el acto oficial, ya que varios módulos habitacionales fueron inaugurados, como así también un hospital de tránsito que va a servir y que va a apoyar a la parte salud, no tan solo de la ciudad de la Valle, sino de toda la región. Desde acá nuestro saludo a todo el pueblo de la Valle en estos 126 años de vida. Feliz cumpleaños a la ciudad de la Valle, seguramente que su gente va a seguir con esa fuerza, con esa pujanza para seguir creciendo y seguir avanzando como comunidad.